Rapidísimo, es rapidísimo y es precioso, precioso Hola mi gente, ¿qué tal? Yo soy Palomar de Ingeniería Musical y hoy voy a enseñar cómo hacer una auténtica, auténtica web increíble, impresionante para artistas, para artistas, para ti, para músicos, para cantantes para todo lo que tenga que ver con la música Te va a flipar, te va a flipar Bueno, esto va a ser una serie, ¿vale? No me va a dar tiempo, no quiero grabar un vídeo de 3 horas Vamos a dividirlo en varias partes La primera, conseguir un dominio, un nombre para tu web, un hosting, bueno Luego ya nos pondremos manos a la obra y empezaremos a diseñarlo Veréis que es súper fácil, que puedes hacerlo paso a paso que no te hace falta tener ningún conocimiento, absolutamente ningún conocimiento para tener una web auténticamente profesional O sea, cuando la veas, vas a hacer... ¡Pum! ¡Pum! Vas a flipar, así que quédate hasta el final Empieza, vamos, paso por paso Este es el primer vídeo Y... ¡A tope! Además, haz de más Créeme cuando te digo En que necesitas una página web Y no vale una página web como esa de las que nos enseñaban a crear en el colegio Con el Word o con el blog de notas que dices ¡Buf! No, 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 una página web profesional Ganar dinero, te va a hacer profesionalizar tu persona o tu marca Y todos son ventajas y todos son ventajas por un precio absolutamente ridículo Absolutamente ridículo Ahora lo va a ver Así que nada, vamos ya para el PC Y nos ponemos a tope Bueno, una vez que estamos ya en Google Lo primero que tenemos que hacer es ir a la empresa A la página web de la empresa que nos va a suministrar el hosting y el dominio Esa página web es la siguiente ¡Pum! Tenemos que introducir esto Lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, ¿vale? Porque con esto vamos a poder aprovecharnos de un descuento que voy a pasar luego Si metemos otra página, otro link, no va a salir Entonces, en sered.net Entramos en ese link Y nos lleva a la página principal de Sered Es una empresa española de hosting La verdad es que es de las mejores del mundo Y funciona pues en todo el mundo No tiene por qué ser español para utilizarla Bajamos, deslizamos un poquito Vemos un poco si queremos conocer un poco más sobre la empresa Pero bueno, lo que nos interesa es en hosting Hosting SSD Vamos hacia abajo y vemos un poco los planes de hosting Vemos de lo que tratan, que incluyen Y bueno, nosotros vamos a contratar el básico Que es 2,95 al mes Más IVA O 35,40 al año Para poder aprovecharte del descuento que te voy a dar Debes de contratar al mes, ¿vale? Da igual si es el medio, el avanzado, el básico O lo va a descontar igualmente Pero debe ser al mes Total, nosotros vamos a por el básico Que nos permite alojar un dominio Que es el artístico, el que nosotros vamos a crear Y nada, los demás pues te permiten más dominio Yo este también lo utilizo para crear otras páginas web Y la verdad es que todo funciona increíblemente bien Vamos a por el baratito Que es igual de bueno Contratar Y ahora debemos de Escribir el dominio que queremos para nuestra página web El mío por ejemplo va a ser palomars.com Que buscamos Quizás no esté disponible Tenemos que ver la disponibilidad Yo creo que este no estará ¿Ves? No está Palomars.com no está disponible Un truquito Abrir otra pestaña Y venirnos a dondominio.com Y en dondominio.com Buscamos la disponibilidad de nuestro dominio Yo quiero este Palomars Y me pasan a salir Los que están disponibles Con otras extensiones Como vemos el .com no está disponible Está en venta 2.600 euros Ajá Ajá Claro, ya Enseguida vamos Enseguida Pero vemos el palomars.net Me gusta un montón la extensión .net Como podéis comprobar por ejemplo Ingenieriamusical.net Me funciona súper bien Llega mucha visita Google lo posiciona Igual de bien que un .com En fin Son las mismas ventajas Pudiendo tener el nombre que te gusta No tienes que inventarte otro nombre Con tu nombre artístico Lo que sí te recomiendo Es que utilices una extensión global Como puede ser .com .net .online .site .eu Pero no .es O .cat Porque no te van a posicionar En todo el mundo De va a posicionar Google Solo en S En caso de S España En caso de M.E. México Vale Entonces yo recomiendo Una extensión global Bueno Veamos que palomars.net Está Entonces directamente Nos vamos a venir aquí Y en vez de .com Vamos a elegir el .net Vamos a darle a buscar Y como vemos Está comprobando Vale Está correcto Tenemos el palomars.net Estupendo Vemos que está disponible Vamos a darle a añadir al carrito Vemos que ya tenemos Un elemento en el carrito Y tan solo Tenemos que darle A procesar el pedido ¿No? Vámonos A procesarlo Bien Aquí tenemos Un poco más de información De facturación Como hemos dicho Nosotros nos vamos a quedar Con el mensual Porque nos vamos a aprovechar De un código de descuento Que se aplica al mensual No se aplica a los demás Los demás Pues cuanto más tiempo Más barato Pero bueno Como nosotros nos vamos a aprovechar Del mensual Y nos podemos borrar Cuando queramos Es el que más ventaja nos da Así es que Vamos a por ese ¿Ok? ¿Qué más? Bueno Vamos a ver Vamos a dar a continuar Continuar Y aquí está La información De facturación Del pago De lo que vamos a hacer Como vemos Tenemos por un lado El hosting Por otro lado El dominio El dominio es anual Un pago anual El hosting es mensual Pero como ya bien he dicho Los dos primeros meses Nos va a salir gratis Con el cupón Que vamos a meter A continuación ¿Ok? Así es que No tenemos que preocuparnos La verdad es que Es bastante Bastante barato Para tener una web Totalmente profesional Vamos a proceder A meter el cupón El cupón Es muy sencillo Es ingeniería musical tv Vamos a validar el cupón Y una vez validado Vemos que ¡Pum! Ha pasado de 18 con algo A 14 con 44 ¡Súper bien! ¿Querás que no? Algo es algo Así es que Vale Ahora lo que toca Es procesar Y crear la cuenta Una cuenta nueva Yo voy a crear la mía Y ahora cuando esté al final Os aviso Vale Ya estoy terminando Elijo Paypal Para pagar Vale Vamos a completar pedidos Bueno No quiero No quiero que me manden mensajes Y acepto Completar pedidos Antes vemos 14 con 44 Vemos que está correcto Y Completar pedidos Bien Vamos aquí Vemos la factura pro forma Vamos a asegurarnos De que está el descuento aplicado Si Está aplicado Bien Perfecto 14 con 44 El total Y Vamos a ver Bueno No Yo lo voy a dejar en Paypal Voy a pagar con Paypal Directamente Paypal Cada uno que pague como quiera Yo Lo Acelero este proceso Para pagar con Paypal Y Ya estaría Bueno Voy a aceptar Y continuar Y ya estaría Ahora En el momento Que Pagues Te van a llegar varios correos Tienes que fijarte en este En el que está en rojo Porque Que es el de El de solicitud de verificación Del correo Del dominio Perdón Tienes que entrar Y darle A donde Donde he señalado Con la flechita roja Perdón Para activar tu link Ok Al activarlo Ya está activado el dominio Está todo activado Y podemos seguir Con el último proceso De todos El comprobar Si se ha hecho bien En sered.net Ir a El área de clientes Área de clientes Iniciamos sesión Con la cuenta Que nos hemos creado Y Como vemos Ya está aquí Ya nos aparece Como producto activo Nuestro dominio Con nuestro hosting SSD básico 2019 Estupendo Estupendísimo Eso quiere decir Que ya está correcto De todas maneras Lo podemos probar De diferentes maneras Que le hemos registrado El dominio bien Con nuestro hosting Por ejemplo Nos venimos aquí Y ponemos Palomars.net Bien El index of Esto quiere decir Que está correcto Además Si nos vamos a Don dominio de nuevo Y ponemos Nuestro dominio Que antes estaba libre No debería aparecer Como ocupado Bien Perfecto ¿Ves? Palomars.net No disponible Eso quiere decir Que ya está nuestro Y está todo correcto Ok Perfecto Pues Ya está Ya hemos hecho El primer paso Uno de los más importantes El dominio Y el hosting En el siguiente vídeo Veremos Cómo instalar Wordpress En nuestro hosting Y los plugins Necesarios Así es que Sin más Te espero Muy pronto Muchísimas 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 Gracias Hasta el próximo vídeo Que lo tienes aquí Lo tienes aquí Ahora Ahora te lo pongo aquí A la derechita Para que vayas directo A él Recuerda En suscribirte Porque La verdad es que Te va a servir Muchísimo Muchísimo Chao 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 Chao